Pero que hubo un pedido de Coima, que después Pfizer desmintió también, lo de las Malvinas fue muy fuerte, Patricia, eso no suma a la discusión, ¿no te parece que divide? Yo nunca dije, yo nunca dije, lo de las Malvinas sí. Permítime, yo nunca dije que le pidieron Coima a Pfizer. Fue lo que interpretó todo el mundo y lo que el laboratorio salió de la tía. Pero podés mirar el video y vas a ver que nunca dije que le pidieron Coima a Pfizer. Lo que dije es que le pidieron un sorquete. Pero acá faltan 14 millones de vacunas y le echan la culpa a la denunciante, están matando al mensajero. Que el presidente de la nación explique dónde están las vacunas, que tenía que firmar y teníamos preferencia. Tenemos 75 mil muertos y están matando al mensajero. A la única que saca la cabeza, aunque se la corte, por lo menos para que investigue. ¿Pero no se puede tirar la denuncia algo? No, no dejo barbaridades. No, no dejo la cita en Malvinas para que nos dé vacunas, es una barbaridad con todo respeto, Patricia, pero es una barbaridad. Es una falta de respeto para los veteranos, para la historia de nuestro país. Te arrepentís, Patricia, de haber dicho, digamos, de tu... No pusiste tanto ahínco cuando Silvestre dijo que eran los cobardes soldados de Malvinas, el periodista, y nunca se retractó. Patricia, no es exégeta... Silvestre no es polito, es un cuadro político. No, sí, es una otra responsabilidad como comunicador. Lo que digo es, ella hizo una ironía, yo no voy a ser exégeta de ella, pero digo, voy a cortar una danza. Ella hizo una ironía, lo tomaron literal y se retractó. Es más patriota que unos cuantos, es más patriota que unos cuantos, que hay 14 millones de vacunas que faltan, hay 75 mil muertos, y resulta que hay que poner contra el paredón a la única que saca levantado la cabeza. Tenés abogada, Patricia, tenés abogada. Pero por favor. No, pero por supuesto. Todo arrepentido, hablando de verdad, a veces cuando hace una entrevista dice algo y después te arrepentís de lo que dijiste. Yo lo de las Malvinas, quise hacer un chiste, y como no soy Luis Juez, me salió mal. A él no le sale muy bien tampoco. Quise hacer una ironía, pero digamos porque era como que decían que las vacunas no venían porque nos querían pedir los hielos continentales, y entonces yo dije, y las Malvinas también. Entonces, bueno, fue una mal, hablé con muchísimos excombatientes, yo tengo mucha relación con todos los que participaron en Malvinas, así que eso quedó saldado y fue una mala interpretación de lo que yo quise hacer irónicamente. Ahora, lo que sí sostengo y mantengo, y esto lo dijo un asesor de Kicillof, el asesor de Kicillof, de apellido Rachid, dijo que en el contrato nos pedían los hielos continentales. Una locura. Es decir, el hecho de haber inventado, inventado falsedades para no firmar el contrato, es de una enorme gravedad. Esa enorme gravedad, y es lo que yo dije el otro día en el programa de Majul, esa enorme gravedad se explica mucho más por la no firma del contrato y por el pedido de un socio local. Brasil también pidió transferencia de tecnología. Le dijeron que no y firmó el contrato. Uruguay también, todo el mundo pide transferencia de tecnología, porque es decir, que me transfieran la tecnología. Ahora, el socio local, y es lo que yo digo, es el modus operandi para tener un ducto distinto a la empresa americana que tiene, digamos, pautas muy fuertes contra la corrupción. ¿Y saben desde cuándo viene esto? Desde IBM. Desde IBM. Desde IBM, cuando IBM mintió y tuvo una de las sanciones más importantes, Siemens en Alemania tuvo una de las sanciones más importantes por mentir, en los dos casos. Acuérdense de la otra empresa, como se llamaba la escandinava, Skanska, que también dijo, sí, a mí me pidieron coima y como lo dijo Skanka, y finalmente quedó todo en la nada. Pero lo dijeron. Entonces, lo que yo digo es, el hecho de, cuando vos, todos los países tienen entre 5 y 6 contratos, Perú compró 7, firmó 7, porque cuando vos estás en una etapa de experimentación de vacunas, lo que te sucede, lo que te sucede, es que alguna te va a fallar. Bueno, nosotros pusimos todo, 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 todo prácticamente en la AstraZeneca y después tuvieron que salir a las apuradas a comprar la Sputnik. Un segundito. ¡Gracias! ¡Gracias!